Seguimos con el curso de Coldin y esta vez lo que vamos a intentar hacer es ver cómo funciona la programación orientada a objetos dentro de la programación que nosotros tenemos dentro de Coldin. Así que vamos a ver un poquito, primero a nivel teórico, cómo funciona para que tengáis un poquito y luego vamos a ver el código con lo que tenemos definido. Entonces, si os dais cuenta, tenemos por aquí la parte de la presentación del curso de Coldin. Entonces, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en esta unidad, que será el tema de clases y herencia. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos principales que tenemos para una unidad? Pues saber cómo declarar una clase, cómo invocar un objeto, cómo definir las propiedades y los métodos que tenemos, saber cómo definir una función constructora o varias diferentes, saber cómo manejar la herencia de clases y saber cómo extender una clase preexistente, es decir, una extensión. ¿Cuál sería el índice principal de los contenidos que tenemos definidos? Pues mira, vamos a hacer una pequeña introducción, la definición de una clase, la creación de un objeto, la definición de funciones constructoras, uso de propiedades y métodos dentro de la clase, manejo de herencia, definición de interfaces, extensiones y delegación, el patrón de delegación dentro de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues la programación orientada a objetos, ya sabéis que es un paradigma de programación que se utiliza en un montón de frameworks diferentes a la hora de poder crear las aplicaciones que nosotros tenemos y, aparte de la programación funcional que soporta la con línea, aparte de la programación de manera estructurada, también soporta el paradigma de programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, en esta unidad, evidentemente, nos vamos a centrar en la generación de clases, objetos y la herencia de clases que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la historia? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Siempre que nosotros vayamos a declarar una clase, tenemos que crear un objeto, bueno, un fichero, ¿no? Que sería de extensión coldin y dentro de ese fichero lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada class, vamos a utilizar un nombre para definir esa clase, normalmente, ya sabéis, aquellos que venimos de Java, estamos acostumbrados a la nomenclatura camelCase, ya sabéis, ¿no? Nombres de clases habitualmente suele ser que la primera letra de cada palabra suele ir colocado con letra mayúscula. Entonces, en este caso, como la clase se llama clase tal cual, pues la C mayúscula la vamos a colocar al principio de la palabra clase. Colocaríamos un abre llave y un cierre llave y ya se supone que tendríamos declarada una clase dentro del lenguaje coldin, ¿vale? Entonces, esto es lo que os decía, ¿no? Recordar que siempre vamos a tener que utilizar la nomenclatura camelCase, ¿no? Que es la que nos va a permitir que la primera letra de cada palabra siempre vaya en mayúscula, ¿vale? Entonces, tipos de clases que nos vamos a encontrar, fijaos porque esto va a ser bastante similar si venís de un Java relativamente moderno, ¿vale? Bueno, clases normales, clases normales son las clases que no tienen ningún tipo de modificador. Clases de tipo open, que son las que nos van a decir que deberíamos de poder heredar de ellas. Clases de tipo data, muy similares a las clases de tipo record que tenéis definidas dentro de Java. Clases sealed, muy similares a las clases de tipo Java sealed, donde van a limitar el tipo de herencia que nosotros queremos hacer de las clases. Y luego, las clases en un, que serían muy similares a los enumerados típicos que se supone que ya conocéis, ¿vale? Vale, clases de tipo data, ¿vale? Cuando vamos a declarar una clase de tipo data es muy habitual que coloquemos el modificador delante del nombre de la palabra reservada class y fijaos cómo funciona, ¿vale? Yo declaro el data, coloco el nombre del, bueno, la palabra reservada class, declaro lo que sería user como nombre de la clase y os dais cuenta que colocaría unos paréntesis. Es decir, en este caso resultaría un poco extraño aquellos que vengáis de Java, pero básicamente sería como estar definiendo la función constructora directamente dentro de la definición de la clase. Entonces, en este caso sería que estaría definiendo por un lado las propiedades que nosotros queremos definir dentro de la clase y por el otro lado lo que estaríamos definiendo sería los nombres, ¿no? De esas variables y los tipos de esas variables que vamos a colocar aquí, que en este caso serían, pues eso, val, ¿no? Que serían variables inmutables, ¿no? Que tú las declaras en un principio y luego se supone que ya no las tocas. Entonces, en este caso tendríamos dos propiedades o dos atributos dentro de la clase, serían name y age, name sería de tipo string y age sería de tipo entero, ¿vale? Entonces, muy interesante, ¿por qué este tipo de clases? Pues eso, porque por defecto tienen la implementación de equals, hashcode, toString y copy, ¿vale? Sin que yo tenga que declararlo. Sería algo bastante parecido a lo que normalmente solemos hacer cuando manejamos un arroba data, más o menos, dentro del on-book. Algo bastante parecido, ¿vale? Si os dais cuenta, la diferencia es que yo no tendría que escribir los getters y setters, ¿vale? Se supone que podríamos llegar a acceder a partir de ellos directamente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones que tenemos en las clases de tipo data? Pues eso, que el constructor debe incluir al menos un parámetro. Los parámetros del constructor principal deben de estar definidos como val o var, es decir, podrían ser variables inmutables o variables mutables. Y las clases de tipo data no pueden ser de ningún otro tipo que nosotros hayamos definido. Vale, clases de tipo enum, ¿vale? Muy sencillo. Colocaríamos enum class, nombre de la clase y entre paréntesis sería como la función constructora que tú vas a realizar. En este caso, lo que vamos a intentar almacenar es un valor de tipo int. En vez de tipo integer, sería de tipo int. Int con mayúsculas, os lo recuerdo, ¿vale? Que así se definen los enteros dentro de Kotlin. Entonces, estaríamos definiendo un valor inmutable llamado RGB que directamente estaría almacenando un determinado valor, en este caso un valor de tipo hexadecimal. Sería de tipo red, de tipo green o de tipo blue, ¿vale? Entonces, sería un tipo enumerado, ¿vale? Muy interesante cuando vamos a definir tipos que no queramos que se cambien sus valores, sino que directamente lo vayamos a utilizar a partir de aquí. Clases de tipo selladas, ¿vale? Imaginaos que nosotros tenemos declarado una clase sellada de tipo expression. Yo podría llegar a decir que solamente aquellas clases que pueden heredar de la clase sell son aquellas que van a estar definidas dentro del mismo fichero. Entonces, en este caso, yo tengo definida la clase sell expression, tengo un par de clases que están heredando de ellas, ¿vale? Y se supone que yo a partir de aquí voy a poder llegar a utilizarlas sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, cualquier otra clase que no esté declarada aquí, se supone que no debería de poder heredar de ellas, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Una vez que tengamos definido la clase, lo que tendríamos que definir serán objetos que sean instancias de dicha clase. ¿Cómo lo hago? De manera muy sencilla. Declaro, por ejemplo, una variable mutable, en este caso var objeto igual clase abre cierra paréntesis. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues nos estamos ahorrando literalmente el new, ¿vale? Y estaríamos realizando una instancia nueva del objeto que nosotros estamos definiendo. Si os dais cuenta, es algo relativamente sencillo y que podemos llegar a realizar en un determinado caso. Vamos a verlo esto directamente sobre el ejemplo para que lo veáis así un poquito por encima. Si yo declaro, vamos a declarar aquí uno nuevo para que lo veáis, ¿vale? Voy a definir un coldin class file, ¿vale? Voy a decirle 07 clases sencillas, ¿vale? Para dejarlo directamente por aquí. ¿Vale? Lo vamos a añadir. Y directamente aquí vamos a declarar... Vamos a quitar esto de aquí, que no me interesa. Vamos a crear un main, ¿vale? Y vamos a intentar declarar las dos cosas para que lo veáis claro, ¿vale? Si yo quiero declarar una clase, sería class por un lado, sería el nombre de la clase, clase, ¿vale? Y aquí directamente iría con las llaves. Claro, muy sencillo. ¿Qué podría hacer? Declarar un objeto, var objeto, igual a new clase, abre cien de paréntesis. Y aquí se supone que debería ser capaz de poder colocarlo, ¿vale? Este caso se está quejando porque, claro, esta clase yo la tengo declarada anteriormente. Vamos a definir mi clase, vamos a poner así. Y vamos a poner aquí mi clase, ¿vale? ¿Correcto? Y veis que ahora me lo permite hacer sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, por un lado tendríamos la definición de la clase y por el otro lado tendríamos la instanciación de la clase o la creación del objeto en base a esa clase. Entonces esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento poder establecer esta relación. Si os dais cuenta hasta aquí, pues no sería muy diferente a lo que nosotros normalmente podemos hacer en un Java relativamente moderno, ¿correcto? O sea que en este caso lo tendríamos más o menos claro. Vale, bueno, como podéis verse, pues eso, no es necesario que utilicemos el new, sino que simplemente utilizamos el nombre de la clase seguido de los paréntesis como llamando a la función constructora de la clase, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver a partir de aquí? Muy sencillo, lo que veremos en siguientes vídeos será la manera de poder gestionar lo que serían las funciones constructoras de las clases e iremos viendo un poquito a poco lo que serían las diferentes características que tenemos dentro de las clases. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.